Muchas gracias, muchas gracias queridos compatriotas de Lambayeque, Salas y todos los más de 20 caceríos que hoy día se benefician de este proyecto de saneamiento de agua potable con su infraestructura que se requiere. En realidad no sé cuántas veces habrá venido un presidente de la república acá a la ramada o a Salas, pero aquí venimos el presidente de la república, el presidente regional, los congresistas, los ministros, sus alcaldes y venimos acá no solamente para decirles que les estamos dando el agua, que esa carretera que nos han pedido ya se hace, completaremos ese kilómetro que falta y nos comprometeremos a seguir trabajando con lo que es desarrollo. En realidad vengo más que para inaugurar la obra, vengo para decirles que ustedes son importantes y por eso el presidente viene aquí. Hoy día he estado reunido con la reina de Holanda que ha venido como embajadora de Naciones Unidas a trabajar proyectos de incursión financiera. Pero ni bien he terminado el almuerzo no he venido para acá, porque no podía faltar acá a Salas, tierra generosa, la cual le visité de candidato a Salas, pero no había llegado a ramada. Pero quiero decirles de que este esfuerzo, estos son 18 millones, más de 18 millones de soles, que probablemente para Lima pudiera ser un proyecto pequeño, un proyectito. Acá es importante. A ver si le quitamos el agua y el desagüe a Lima, a ver cómo quedaría. Entonces es importante. Y es importante porque nunca se tuvo. Y nuestros hijos, como ha dicho Milton, nuestro ministro de vivienda, van a poder disfrutar de una comodidad que antes no teníamos. La lucha contra la desnutrición crónica infantil empieza con el agua potable. Fíjense ustedes la diferencia que hace tener agua de manantial, agua entubada y ahora agua potable. Y también vamos a trabajar los proyectos de electrificación de la mano de sus autoridades, sus alcaldes, su presidente regional, con el compromiso constante de sus congresistas que están en Lima. Yendo a los ministerios a pasar de vista qué proyectos son los que están pendientes para Lampayeque. Por eso con Humberto también estamos trabajando la realización de un consejo de ministros aquí en Lampayeque. Veremos en qué zona, nos pondremos de acuerdo para ponernos a trabajar en un compromiso multianual de inversión en lo que es el desarrollo de Lampayeque. Lampayeque, sus terminales portuarios o muelles artesanales, sus carreteras, su agua y desagüe, su electrificación. Eso es hoy día una transformación para los pueblos del interior del país. El Perú está creciendo, pero si no llegamos a salas y no hacemos que salas también crezcan, entonces de qué vale el crecimiento si no llega el beneficio para todos. Por esto el mensaje de inclusión social es que mañana, tarde y noche, el gobierno está en las regiones, está presente en el país. Son 25 regiones. No es la primera vez que estoy llegando a Lampayeque. Y vamos a seguir llegando y sorprendiendo gratamente a nuestras comunidades, a nuestros distritos que ya están en la zona alta, donde normalmente no los visitan. Para visitarlos, no importa un poco tarde, pero no importa. Más vale tarde que nunca, no importa la hora que está oscureciendo, venimos de todas maneras a visitarlos con sus autoridades. Para darle la mano a nuestros alcaldes, darle la mano a ustedes y sentir ese calor de la gente. Y saludar también hoy día a toda la mujer lambayecana, porque mañana celebramos el Día Internacional de la Mujer. Así que a todas nuestras autoridades, hoy día sacarlas a comer a nuestras mujeres, salir un rato a compartir con ellas. Igual ustedes, los gobernadores, todos. Los solteros también, con sus enamoradas. Así que a ponerse hoy día las pilas. Y decirles que este gobierno siente lo que ustedes sienten. Por eso estamos permanentemente preocupados. Porque así como en Salas hay cientos y miles de distritos que están pugnando, están empujando con su alcalde ahí sus proyectos de agua y desagüe, del puentecito, de la carretera, la escuelita, la costa médica. Y desde acá quiero decirles que hemos dado disposiciones al gobierno para que los ministerios atiendan prontamente a los alcaldes. No los hagan esperar. Ni les estén pidiendo un cevichito, un desayuno, un almuerzo para atenderlos. Sino que los atiendan porque el mismo presidente está viniendo acá a atenderlos. Y a los alcaldes que tienen las puertas abiertas de la Casa de Gobierno. Yo me reúno con los alcaldes porque creo que no se puede gobernar desde una oficina en Lima. Tenemos que visitar el interior del país. Tenemos que pisar el piso, pisar la realidad. Ensuciarnos los zapatos, visitarlos, podemos ponernos un jean y recorrer el país junto con sus alcaldes, con su presidente regional, con sus congresistas. Porque esa es la manera de tener sensibilidad con la gente. De entender que el puesto de presidente de la República no lo pone a uno por encima del resto. Simplemente es un ciudadano más que tiene la tarea de servir al país. Por eso yo les digo, no me digan gracias. Más bien yo les digo gracias a ustedes por darme la oportunidad de traerles este proyecto y mejorar la vida de ustedes. Porque ustedes me dieron la oportunidad de ser presidente. Y qué mejor retribución que comenzar a trabajar como se tiene que trabajar en el Perú. Sin robar, con eficiencia y llevando las obras. Eso es lo que voy a hacer. Muchas gracias a todos ustedes. Que iba Salas. Que iba la Mayeque. Que iba el Perú. Muchas gracias a todos ustedes. Bien, las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, quien ha llegado al centro poblado La Ramada, en el distrito de Salas, provincia de la Mayeque, región del mismo nombre, para inaugurar el nuevo sistema de agua potable y alcantarillado, que va a beneficiar a 26 centros poblados y un total de 7.500 habitantes.